3.200 millones de metros cúbicos de agua producen las cuencas de Piura, de las cuales cerca de 1.900 millones son utilizadas. La diferencia de agua entre estas cifras que desembocan al mar no son aprovechadas por la falta de capacidad de reservorios y de políticas de inversión. Así lo dio a conocer el director de la Autoridad Administrativa del Agua, Jequetepeque Zarumilla, Marcos Castillo Mimbela, en entrevista a Piura TV Online. Las cuencas de Piura producen un promedio de 3.200 millones de metros cúbicos y solamente se utilizan cerca de 1.900 millones. O sea, esa diferencia es la que se está yendo al mar. No la utilizamos porque de repente falta una capacidad para poderla aprovechar a través de reservorios, a través de políticas de inversión, de aperturar nuevas fuentes para poder almacenar esta agua. Castillo Mimbela informó que en agricultura se pierde un 47% de agua por la utilización de tecnologías tradicionales en la siembra de cultivos, especialmente en el arroz. Por lo tanto, se debería optar por otros productos o tecnologías de cultivo. Asimismo, declaró que la contaminación del recurso hídrico implica menor disponibilidad en el tiempo y en el aprovechamiento del agua. Por ello, Marcos Castillo brinda algunas recomendaciones con respecto al tema. En la agricultura se pierde aproximadamente un 47% por el uso mismo, o sea, la utilización de metodologías tradicionales son las que no permiten ahorrar agua y más bien se tiende al desperdicio. El otro tema es el uso de cultivos de alta demanda de agua. Actualmente existen alternativas para poder sembrar otro tipo de cultivos que necesitan de menor oferta hídrica. Por otro lado, manifestó que en las zonas marino-costeras de nuestra región, muchas empresas vierten sus residuos al mar, provocando malestar en los pobladores. De la misma manera, sucede en los ríos que son contaminados por las poblaciones aledañas. En tanto, pidió a empresas realizar tratamiento de sus aguas residuales. Realmente nosotros venimos diciendo, como Autoridad Nacional del Agua, de que no hay otra forma que la mayoría de empresas hagan tratamiento de las aguas residuales. No hay otra, no hay otra. Es decir, si yo solicito una autorización para utilizar el agua en un determinado actividad, y la contamino, o tengo residuos de ese uso, ¿qué tengo que hacer? Devolverlo en las condiciones que a mí me la dieron. Y eso no se viene haciendo. La mayoría de hoteles de la costa de Tumbes, la mayoría de hoteles de Tumbes, ¿a dónde creen que está yendo sus desagües? Como se sabe, este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, y la Administración Nacional del Agua tiene previsto realizar una serie de actividades desde el 16 hasta el 22 de marzo. Así declaró la licenciada de la Autoridad Administrativa del Agua, Jequetepeque, Zarumilla, Vanessa García Ramos. Sí, como te decía, mañana es el pasacalle, el jueves hay una mesa hídrica donde diferentes autoridades de Piura se van a reunir para trabajar el tema del recurso hídrico, y el día sábado hay una muestra fotográfica en el Open Plaza y el día domingo, que es el día central, el enlizamiento y desfile cívico aquí en la Plaza de Armas de Piura.